¿Qué tal? Buen día a todos los que están mirando esta ponencia. Mi nombre es Alberto Pérez Luna, soy estudiante egresado del programa de doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales, el programa institucional en Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente ya cuento con el grado de Doctor en Ciencias y me permito presentarles mi ponencia. La cual se titula Efecto del tipo de rotulación de enojo en la supervivencia y crecimiento de plantaciones forestales en Durango, México. Con parte de los antecedentes que vale la pena mencionar, tendríamos que ver cuál es la situación actual en el país con respecto a la necesidad de establecer plantaciones forestales comerciales. Una de ellas es que México, bueno, hasta el año 2016, se estimó que produjo, se produjeron cerca de 6.7 millones de metros cúbicos de enrollo, a cerrada y productos finales. Sin embargo, la demanda fue cuatro veces la oferta que se podía tener y a eso hay que restarle algunas exportaciones que también se realizan por parte del sector forestal en México, por lo cual, pues, fue una cantidad bastante considerable la que se tuvo que importar para poder cumplir con esa demanda. Otra situación agravante es la pérdida de superficies forestales y la cual algunas estimaciones indican que desde hace aproximadamente 40 años pierden en promedio 500 mil hectáreas anuales de bosques en el país. El estado de Durango no es una excepción, ya que en ese mismo periodo se estima que el estado perdió casi el 18% de su superficie forestal. Uno de los aspectos importantes en la entidad es que el estado cuenta con más de un millón de hectáreas con el potencial para establecer programas de plantaciones forestales comerciales. Esta es una alternativa de solución a todos los efectos que existen actualmente en el país. Sin embargo, se tiene una problemática importante, que es una tasa de mortalidad al primer año de plantado superior al 50%. Los factores que pueden influir en el éxito de una plantación o en el fracaso, principalmente, son la especie utilizada, la procedencia de la misma, que hay una cierta compatibilidad entre la planta empleada y el sitio donde se establece, la calidad genética y morfológica de la planta, la fecha de plantación es otro de los factores que ha influido bastante en el fracaso de las plantaciones en México, y otros, quizá menos estudiados, pero que no dejan de ser importantes, son la preparación del terreno, la protección de la plantación y el mantenimiento, ya sea inicial, intermedio o avanzado. Además de la nutrición, que entra entre otros de los factores que sí han sido estudiados constantemente. Para ello, bueno, la especie en estudio, en este caso fue Pinus gregi, variedad gregi. Cabe destacar que a pesar de ser una especie introducida en la entidad, es una de las más empleadas para establecer plantas comerciales, se introdujo para proyectos de plantaciones de árboles de Navidad, pero se le ha ido potenciando para parables y celulósicos. De esta forma, bueno, tenemos como objetivos, el objetivo general fue evaluar el efecto sobre el tipo de preparación del suelo, la supervivencia y el crecimiento en altura y diámetro de plantaciones forestales comerciales de Pinus gregi y variedad gregi, establecidas en terrenos de uso agrícola de elegidos anatenógenes en el municipio de Puanas, Durango. Como objetivos específicos, fue determinar la eficiencia de la roturación del terreno, del tipo de roturación del terreno, con complementos agrícolas en la supervivencia y crecimiento en altura y diámetro de las plantaciones de pinus gregi, y por último, evaluar el efecto de la roturación con rastra sabana en la supervivencia y crecimiento en altura y diámetro de la misma especie. Nuestra hipótesis alterna indica que el tipo de roturación del terreno influye en la supervivencia y crecimiento de las plantaciones de pinus gregi, y bueno, entramos directamente a lo que es la metodología. Para ello, el primer paso pues fue la, para el establecimiento de la plantación, fue la preparación del terreno, la cual se realizó en el mes de mayo del año 2016, y 20 hectáreas fueron preparadas con un tractor agrícola de 85 caballos de fuerza, y roturadas con un subsuelo agrícola de aproximadamente 40 centímetros de, de profund, de, de larga, de profundidad. Otras 38 hectáreas se roturaron con una rastra sabana, que cuenta con, contaba con un ríper de aproximadamente 80 centímetros de longitud, y esta fue operada por medio de un tractor articulado de 380 caballos de fuerza. Para el establecimiento de la plantación, se usó, aquí cabe destacar que la planta empleada, tenía una altura por medio de 12 centímetros, y un diámetro de 2.3 milímetros. Dicha plantación se realizó entre los meses de julio y agosto de 2016. Para este efecto se utilizó una pala plantadora tipo neozelandesa, o 4T, para la remoción de la tierra. Y a cada planta se le agregaron 10 gramos de multicote, 18,612 de nitrógeno, fósforo y potasio, más los micronutrientes, dicho fertilizante, de liberación lenta, de 6 meses aproximadamente de acción. La densidad de la plantación fue de 1.250 plantas por hectárea. Todas las plantas se distribuyeron de forma rectangular, con una separación de 3 metros entre columnas y 2.7 metros entre hileras. Para la evaluación de la plantación, se utilizó la metodología propuesta por CONAFOR para evaluar plantaciones jóvenes. En este caso se levantaron 81 sitios de muestreo, es decir, 1.5 sitios por hectárea establecida, y cada sitio fue de 5.64 metros cuadrados de área. Con esto se levantaron los datos necesarios de supervivencia y de crecimiento en diámetro y altura. En este cuadro se presenta la distribución de los polígonos o las parcelas ejidales en las que se establecieron las plantaciones, junto con su superficie plantada en cada una de ellas y los sitios de muestreo para cada polígono. Para el análisis estadístico, primero se verificó el tipo de distribución de los datos con la prueba de Shapiro-Wilk. Una vez que se encontró la distribución normal, se decidió evaluar la supervivencia y el crecimiento con la prueba de medias de TED Student, y todos esos análisis se realizaron en el software Libre-R. Entre los principales resultados encontrados en este trabajo, se encontró una mayor supervivencia, altura y diámetro, en todos los polígonos que fueron plantados, previamente rotulados con rastra sabana. Esto lo podemos observar en las siguientes figuras. En los tres casos se encontraron diferencias estadísticas significativas de acuerdo al tipo de roturación de terreno, y se obtuvo una supervivencia de 48.3% cuando la superficie se roturó con rastra sabana. Para el crecimiento en altura, también se obtuvieron diferencias estadísticas significativas, y bueno, el mayor crecimiento fue en la superficie roturada con rastra sabana, con 42.5 centímetros. 13 centímetros más que en la superficie roturada con subsuelo agrícola. El crecimiento en diámetro también mostró diferencias significativas por el efecto del tipo de roturación, obteniendo un mayor crecimiento en la superficie roturada con rastra sabana, con 1.99 centímetros. Aquí se les presenta algunas imágenes para ver las diferencias entre las plantas que se establecieron en superficie roturada con subsuelo agrícola y la superficie roturada con rastra sabana. Se puede observar que en el caso del terreno preparado con subsuelo agrícola, pues tenemos una planta más pequeña, poco vigorosa, y bueno, una supervivencia considerablemente más baja. A diferencia de la superficie roturada con rastra sabana, donde se tuvo planta de mayor vigor, de mayor tamaño, en altura y en diámetro, y bueno, una mayor supervivencia. En base a esto, algunas pequeñas discusiones que se pueden considerar, por ejemplo, lo encontrado por Muñoz y colaboradores en 2012, donde encontraron una supervivencia de casi el 60% y una altura aproximada de 60 centímetros en una plantación de un año de edad de Pinus Grey, lo cual, bueno, se considera relativamente similar a lo obtenido en este trabajo, y bueno, también el caso de Vázquez Cisner, colaboradores en 2018, que encontraron algunos incrementos de casi 24 centímetros en altura y 7.3 milímetros de diámetro al año de plantado en plantaciones de Pinus Grey y Variedad Grey, establecidas sobre un terreno roturado con subsuelo agrícola, y fertilizadas con el mismo producto empleado en este trabajo. Un fertilizante de lenta liberación de seis meses con una concentración 18-6-12 de nitrógeno, fósforo y potasio, más micronutrientes. Las conclusiones principales de este trabajo son que se obtiene una mejor supervivencia cuando las plantaciones se establecen en terrenos roturados con rastra sabana. Asimismo, este tipo de roturación favorece en mayor medida el crecimiento en altura y diámetro de las plantaciones de Pinus Grey y Variedad Grey. Sin más por el momento, me queda más que agradecerles.